El alcalde confía en que salga adelante el plan general de ordenación urbana. Dice que es lo mejor para Cartagena, aunque también en una entrevista a Telecartagena comentaba que lo que le pide el cuerpo es echar para atrás ese plan para crear problemas al Partido Popular. Dice que desde su grupo sospechan que los populares han podido beneficiar a amigos con ese plan. Habla José López de que a él intentaron arreglarle una finca. Uno de los temas pendientes que tiene el Ayuntamiento es el plan general de ordenación urbana. El proyecto del anterior gobierno del Partido Popular lo echó para atrás la justicia. El actual gobierno local ha subsanado los errores, pero los recursos presentados puede que provoquen de nuevo su anulación. En ese caso, la ordenación urbana quedaría sometida al anterior plan del 87. El alcalde habla de las consecuencias con un ejemplo. Ese edificio del Paseo de Alfonso XIII, bueno, pues que ahí van 48 viviendas de lujo, no sé cuántos bajos comerciales y no sé cuántos aparcamientos. El señor lo compró como urbano vivienda y ahora mismo vuelve a tener un patio de recreo. Pues si tenemos que indemnizar a ese promotor y a todos los que vengan después, cerramos el Ayuntamiento de Cartagena, le causamos un daño a los cartageneros que, bueno, no es impagable. Asegura que a él lo que le pide el cuerpo es volcar el plan y crear un problema dentro del Partido Popular. Sospecha que pudieron beneficiar a amigos. A mí mismo me intentaron arreglar una finca y darme las alturas que quisiera. Esto lo he contado en pleito y le he contado a la Fiscalía también. Cállate ahí y pide lo que quieras para ti y no te metas con otras cosas. Eso intentaron hacerme desde el gobierno de Pilar del Barrio en ese momento, dejando que una finca mía tuviera hasta su altura si lo pedía y les dije que no. Intentaban comprarme con 100 millones de pesetas. No, 3.800 es lo que vale en tu terreno si lo recalificamos de esa manera. No, no, no. 100 millones de pesetas que es lo que vale comprar la voluntad de un sinvergüenza como tú. Le dije al concejal que estaba en ese momento. Me va a permitir que si lo digo, lo diga el juzgado o lo diga delante de la Fiscalía. Porque yo ya le he dicho a la Fiscalía que me ponga en el polígrafo. El alcalde habla también del futuro Colegio de la Aljorra. Hemos hecho un estudio para evitar no solo la inundabilidad de esa parcela, sino el de toda la Aljorra, que eso nos va a costar un millón y medio de euros y vamos a hacerlo en el momento que podamos. Pero ese estudio dice que la parcela en cuestión sería inundable entre 20 y 60 centímetros una vez cada 500 años. Si ese es el motivo por el que no se hace el colegio, bueno, el centro de Cartagena y mucho más el centro de Murcia es muchísimo más inundable y no una vez cada 500 años, sino una vez cada 100, como está pasando en la ciudad de Murcia. Y siguen ustedes haciendo colegios en la ciudad de Murcia. Pide que no se haga política con este asunto y que desde el Gobierno regional no se quiera acusar al alcalde y a los padres de construir un nuevo centro en zona de inundaciones. Sobre el precio del agua para el próximo año, dice que Hidrogea le propuso una bajada del 6%. No la aceptó porque considera que podía ser aún mayor. Adelanta que el próximo año, aunque la reducción no está delimitada, sí que la notarían los cartageneros. Quiero que en el periodo que le toque a doña Anabel en Castejón, ser alcaldesa, se baje un 20 que que yo bajar un 7 ahora. ¿Por qué? Porque para mí no es tanto quien baje, sino que los cartageneros reciban ese ahorro en su bolsillo. Aunque su idea antes de llegar al Gobierno era remunicipalizar este tipo de servicios, afirma que las circunstancias económicas y las exigencias del Ministerio lo impiden.